El comercio local se moviliza para alertar del goteo de cierres y ventas. Los comerciantes han programado para este miércoles una jornada de protesta y razones tienen para ello. Por primera vez en los últimos 10 años la afiliación de trabajadores por cuenta ajena en la provincia cae por debajo de los 11.000 cotizantes. Si algo define al comercio de proximidad es la alta capacidad para generar empleo por cuenta propia, pero también en este caso la tendencia es negativa. La afiliación de autónomos en el sector se quedó en 3.747 en el 2018, lo que supone perder casi 200 en un ejercicio. La supervivencia comercial en Ourense ha sido el anverso y el reverso de la moneda. Han protagonizado las aperturas las enseñas foráneas, mientras que el comercio local perdió en torno a 160 establecimientos el último año. El centro comercial abierto no organiza, pero sí que secunda la convocatoria de esta tarde, como no puede ser menos, porque somos un colectivo de cerca de 200 comerciantes y bueno, estamos ahí y hay que apoyar todas las iniciativas que supongan que sea una reclamación y una visualización de cómo está el sector. En principio esto iba a ser un evento, iba a ser una jornada reivindicativa a nivel Galicia y de hecho con nosotros se pusieron en contacto centros comerciales abertos de Santiago, de Vigo, un poco para saber, pero no sabemos por qué. Yo puedo intuir por qué, en un momento dado, la Federación Gallega de Comercio se desligó. Uno de los lastres para la rentabilidad del sector es el coste de los alquileres en las zonas más codiciadas comercialmente. La liberalización del sector permite que cada comerciante pueda eliminar sus excedentes y saldos sin tener que esperar al periodo de rebajas. Mientras las grandes cadenas se apuntan a promociones a las que difícilmente se pueden engachar las tiendas de proximidad. Por otra parte, las aperturas en domingo también son otro caballo de batalla contra el que trata de luchar el pequeño comerciante. Porque es un problema que concierne a toda la ciudad, fuera consciente de la situación en la que estamos y un poco un aldabanazo a las conciencias para entre todos, porque esto es un problema de todos, no es un problema del comercio, no es un problema de la industria, no es un problema de los políticos, es un problema de todos los que configuramos el puzzle este que es la sociedad soberensana.